¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a un vídeo más de la finca de Juan. En esta ocasión vamos a estar empezando a dar mantenimiento a lo que es el área de siembra para cuando llegue la temporada pues estar más que preparado. Si se dan cuenta en el primer espacio ya he empezado a recoger lo más grueso de lo que es el desperdicio de lo que es el corral de la gallina y lo deposito en cada área. Voy a dedicarme como dije a recoger lo más grueso para así poder aplicar este tipo de tierra orgánica y traerlo nuevamente a nivel adecuado para hacer la plantación. Una vez termine recoger todo y al menos dejar lo que es necesario en cada área, regreso con ustedes. Ya habiendo completado lo que es el primer paso en cuanto a la preparación del terreno hice lo más que pude, no quise sacarle demasiado tampoco. La meta mía es utilizar dos bolsas de terreno orgánico por espacio, especialmente en estos dos. Porque aquí vendría lo que es el tomate, pimiento, no sé cuánta clase de pimiento pueda sembrar pero quiero dejar un espacio para lo que ella sea habanero o cualquier pimiento picante. Tengo que replantar y así eliminar esta área que está pegada a la pared. Ese es el plan. Vamos a ver si tenemos suficientemente tierra para acondicionar al menos estos dos espacios. Bueno, ya pude distribuir las cinco bolsas de terreno orgánico, los tres espacios. Usé aproximadamente bolsa y media por espacio. El grande se llevó un poquito más pero sí tuve suficiente para cubrir las tres áreas. Así que ya estamos listos para cuando llegue la temporada empezar la siembra. Muy importante. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like y darle a la campanita para que YouTube le envíe notificación cada vez que hay un video listo para ustedes. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.